Querida comunidad UAM, buenos días. La píldora espiritual del día de hoy y durante varios días se va a referir en torno a los valores. Nuestra comunidad académica en el direccionamiento estratégico ha escogido unos valores que sean coherentes con la misión expresada también en nuestro direccionamiento estratégico. ¿Qué es un valor? Un valor es una cualidad que según algunos es objetiva. Se encuentra en un objeto o cosa, se encuentra en una persona, se encuentra en una institución o se encuentra en una acción de una persona o de una institución. Para otros teóricos acerca de los valores, el valor se encuentra es en la persona que juzga, en la persona que taza, que mide la importancia, quien emite el juicio de valor. Nosotros pensamos que el valor tiene tanto de objetivo como de subjetivo. Nuestra comunidad universitaria ha escogido unos valores seis. Esos valores los ha escogido porque vale también escoger. Vale ponernos de acuerdo y escoger, clasificar, unos valores conforme a la misión que queremos alcanzar. En el direccionamiento estratégico aparecen seis. Y están clasificados en tres grupos. Un primer grupo acerca de valores intelectuales. Y allí están la autonomía y la criticidad. Un segundo grupo, que son los valores referentes a la institución, y allí está el valor de la excelencia. Y un tercer grupo, que ya son los valores interpersonales, los valores humanos, morales, como son la honestidad, el respeto y la solidaridad. En total seis valores. ¿Cómo me aprendí yo esos seis valores? Con una fórmula mnemotécnica. César más H. César más H. C de criticidad, E de excelencia, S de solidaridad, A de autonomía, R de respeto, César, más H honestidad. Ahí están los seis valores que en el direccionamiento estratégico nuestra comunidad educativa ha escogido. Un valor puede cambiar, pero un principio no. Los valores se basan en los principios. Y los principios tienen que ver mucho con la cosmovisión, con la imagen de mundo, de sociedad y de ser humano que tenemos. Por eso a veces no es tanto crisis de valores lo que sufre una sociedad o un ser humano o una institución, sino que a veces es crisis de principios y la mayoría de las veces es crisis de la cosmovisión. Cuando uno tiene una cosmovisión ideologizada, una ideología no es universal, es parcial. Cuando uno tiene una cosmovisión parcial, no universal, es una contradicción, pero hay cosmovisiones reducidas que en realidad no son cosmovisiones, sino que son visiones parciales, eso es lo que yo creo que está en el fondo de lo que llamamos la crisis de los valores, porque queremos sacar lo que no se puede sacar de el contexto de una sociedad, no se puede separar de una cosmovisión Dios, sociedad, ser humano. Cuando se ideologizan estas tres realidades y cuando no hay armonía entre estas tres realidades, vienen las crisis de los principios y las crisis de los valores.